Esta noche, pase lo que pase No voy a mirar tus fotos en mi celular Así me emborraché Bajé en moto pa' el cassette Hoy salí con todos los gunters Y con los maleantes Todos forrados de diamantes Ellos me hacen el aguante Pa' ver si me olvido de ti Las botellas llegan solas al VIP Adentro de la disco quemando Y ya tengo un par de gatas que vienen por ahí Todas les gusta el Genesí Esta noche dejó una pa' mí Y aunque yo te siga pensando Aquí me tienes tomando pa' olvidarme de ti Hablando claro, bebé Yo he tratado de explicar cómo se siente Si estoy partiéndote desde que tenías 20 más Ese c*** te tatuaje en el viento Yo despechado y con ganas de verte Pero ya no está Yo guillado de rockstar Un c*** cada fin de no es por roncar Yo van diciendo que no te vuelva a llamar Y yo queriendo que esté encima de mí como la alianza Lo piloteado Hoy salí con la corte Así cala la Jordan, marchando la Porsche Todas las chimbitas que se reporten Entra de baño pa' hacerle ese el snorkel Van de moto pa' el cacé Hoy salí con todos los gunters Y con los maleantes Todos forrados de diamantes Ellos me hacen el aguante Pa' ver si me olvido de ti Las botellas llegan solas al VIP Adentro de la disco quemando Y ya tengo un par de gatas que vienen por ahí Todas les gusta el Genesí Esta noche dejo una pa' mí Y aunque yo te siga pensando Aquí me tienes tomando pa' olvidarme de ti Pa' ver si me olvido de ti Las botellas llegan solas al VIP Adentro de la disco quemando Y ya tengo un par de gatas que vienen por ahí Hablo yo claro, bebé Que te siga pensando Y ya tengo un par de gatas que vienen por ahí Chau que te siguen